Los caudales de este río y la altura de sus montañas será nuestro siguiente rumbo para practicar los deportes extremos en la maná. Lo primero que se debe hacer es buscar alguien que nos guíe. Y Javier Apolo es el personaje indicado, es oriundo del pueblo y conoce muy bien la zona. Además maneja una operadora de turismo. Nuestra empresa se encarga de llevar chalecos, salvavidas, cuerdas de rescate para una mayor seguridad y mejor diversión. En su local cuenta con los equipos necesarios para realizar todo tipo de deporte. Esta vez necesitamos de bicicletas y del equipo del rafting. Y una vez hecho el cronograma de actividades, estábamos listos para emprender nuestra aventura. El paseo en bicicleta en medio de estos valles y montañas es una actividad casi obligada. Debimos atravesar este puente colgante construido con cuerdas de acero y madera. Obras que dejó Tony el Suizo, un personaje que hizo historia en el Ecuador, construyendo muchos puentes gratuitamente en los lugares más remotos. Este es uno de los cinco puentes que construyó aquí en la zona de Cotofaxi, exactamente cerca a la maná. Es muy seguro, como ves tiene cables de refuerzo abajo también. Por ejemplo, estas cuerdas aquí sirven como pasamanos, ¿no? Sí, son los cables de acerado y la comunidad le da mantenimiento también. Por aquí cruzan las motos. Casi 40 años vino por acá Tony el Suizo. Y desde el comienzo, desde el primer día, allá en la selva amazónica, en el Ecuador, uno de mis problemas era dónde conseguir tubos de chatarra, cables viejos, alambres. ¿Este material era de las petroleras? Las petroleras, recicladas, exactamente. Que ya no usaban y le daban uso para este tipo de obras, ¿no? Exactamente, sí. Y lo interesante es que él no necesitó, digamos, una publicidad, nada, porque nosotros pasamos y vemos el puente sin ningún letrero, nada. Exacto. Ese era el primer medio de transporte para salir al Cantón La Maná con nuestros productos. Y llegamos a nuestro primer desafío, ubicada en una ladera que va a dar al río, sitio en el cual se ha implementado este columpio. Has traído a otro lugar aquí de los tantos que existe aquí en La Maná, ¿no? Exacto. Es una parada obligatoria, donde te haces aquí el vuelo de un cóndor, como ves, de aproximadamente 10 metros de altura, un columpio, se te dota de un arnés integral. Está construido con lo que tenemos aquí. Rústicamente, exacto, exactamente. Madera, caña, guadúa. Además tienes ahí una hermosa playa para bañarte, algo de arena para jugar. Yo quisiera que primero alguien lo haga para yo poder hacer, porque... Claro, con gusto. El guía siempre da el primer paso. Bueno, don amigo Gutiérrez nos va a colocar el arnés. Y llegó mi turno. Los nervios se apoderaban de mí, y no era para menos. Mi cara lo delataba. Le tenía mucho respeto a la altura, y a que algo falle en mi lanzamiento. A la voz de una, dos, tres. Usted emprende un vuelo que le dará la sensación de lanzarse al río. Vale decir que esta actividad es para quienes no le temen a las alturas. Desde este mirador se pueden tomar las mejores fotos del arriesgado aventurero. La altura, la velocidad te hace que grites, para coger fuerza. Y eso fue lo que me pasó. Pero ya a medida que vas teniendo ya la segunda, la tercera y la cuarta, ya como que vas cogiendo confianza, y ya no quieres bajarte del columbio. Y era hora de disfrutar de lo que restaba del día. El carro nos deja unos 40 kilómetros antes de la maná, para pasar de la carretera a este río, el cual se muestra generoso con sus turbulencias, huecos y piedras, ideal para practicar el rafting. Para esto debemos equiparnos con estos chalecos salvavidas y cascos. Al mismo tiempo, se brinda una charla a los aventureros, para tener todos los cuidados durante la travesía. Y llegó el momento de ponernos a órdenes de nuestro timonel. Derecha, atrás, alto. Y dejarnos llevar por las caudalosas aguas del río San Pablo. Muy bien, muy bien, adelante, vamos. Ahora estamos bajando, muy rápido. Vamos, adelante. Por momentos, se corre. Los rápidos muy fuertes. A lo largo de una hora, hemos sorteado todos los obstáculos del río San Pablo. Ahora las aguas turbulentas se han vuelto planas. Y aquí es donde los viajeros aprovechan para hacer su descenso, ya que el río atraviesa la ciudad y continúa su trayecto para ser afluente del río Guayas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!